... Muchísimas gracias por tenernos acá en las instalaciones del MUBI con motivo del XV Festival de Ciena de Montevideo que tiene muchos nuevos objetivos y novedades, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos como este y todos los festivales lo que queremos es acercar otro tipo de cine a nuestros espectadores que tengan la posibilidad de acercarse a películas que no están en el circuito comercial generalmente o ver algunas películas un poquito antes de tiempo que en el circuito comercial En esta oportunidad tienen muchas novedades como un ciclo de cine iberoamericano otro que tiene que ver con la ecología ¿Y qué otra cosa especial tiene esta edición? Bueno, esta edición tiene dos ciclos nuevos, nuevos de estreno que es el ciclo Camina, que es un ciclo de cine ambiental que con el objetivo un poco de concientizar a nuestros espectadores lo que está sucediendo en el planeta y otro ciclo que es el ciclo de terror que es un género que viene creciendo muchísimo y bueno, queremos brindarle a la gente del cine de terror un poco de cine de festival de terror Otra de las buenas noticias que tiene este festival es que las entradas son súper populares no solamente son muchas las películas sino que también los precios son baratos comprando una entrada pero también hay cuponeras que te la hacen casi que gratis Exactamente, tenemos 40 películas en este festival y las entradas están a 180 pesos y tenemos cuponeras de 5 películas a 630 pesos Una de las cosas que más caracteriza a estos festivales son las películas que abren o inauguran el festival ¿Cuál es este año La Elegida? Bueno, este año La Elegida es El Ciudadano Ilustre la película que protagonizaba por Oscar Martínez Daddy Uribe y Andrea Frigerio una película que fue seleccionada por Argentina para representar a Argentina en los premios Oscar Es una película muy buena una película que si la resumimos en pocas palabras es Nadie es profeta en su tierra muy divertida, con un poco de drama es muy buena ¿Viene alguna estrella invitada para esta película o alguna de las otras? Sí, en esta oportunidad vamos a contar con Andrea Frigerio en la apertura y con los directores de la película ¿Esto es más un festival o una muestra? Al no tener premios, el jurado Bueno, para nosotros es un festival porque es un motivo de festejo es una muestra de cine, ya que no tiene concurso pero para nosotros es un festival ¿En esta ocasión cuántos títulos van a tener? Me imagino que hay alguna uruguaya dentro de la selección, ¿verdad? Sí, tenemos 40 títulos, pero en los 4 ciclos y tenemos 2 películas uruguayas que es de la aduana Nashville un documental de Jorge Nassar y también tenemos Compasión que es el documental que hizo la gente de Animales sin Hogar con respecto a la llevada de los leones al santuario en Estados Unidos que la verdad que es excelente Otra novedad, que por lo menos son las 2 películas que yo no me voy a perder son las que vienen aún antes que en Estados Unidos y con olor a Oscar que son Animales Nocturnos y El Matrimonio ¿Cómo hicieron para conseguir esta película? que la van a ver antes que en cualquier lado Y bueno, eso es un esfuerzo tanto de programación, de movie como de los distribuidores de las películas Recuerdanos cómo puede hacer la gente para conseguir las entradas si a través de internet se pueden comprar viniendo a la boletería y qué otros medios que hay aparte de los especiales con los que también cuentan Bueno, las entradas las pueden comprar en la boletería de movie de Montevideo Shopping o en la boletería de movie de Punta Garretas y también por nuestra web que es movie.com.v Excelente, muchas gracias y como todos los años esto va a terminar siendo un éxito Muchas gracias y los esperamos a todos ¡Gracias! 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 Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional Tres habitaciones y tres suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!